Un motor de 120 caballos de vapor, esto es la potencia, para pasarla a vatios se multiplica por 735 o 68.200 vatios. Es capaz de levantar un bulto de 2 toneladas métricas, 2000 kilos, hasta 25 metros. ¿Cuál es el tiempo empleado? Entonces, de aquí saco el trabajo que hace. El trabajo es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. También depende. Si es un cose que se está moviendo a la horizontal, no hay cambio de energía potencial. Si algo que se está moviendo para arriba, no hay cambio de energía potencial. La final sería la masa por g por la altura. Y la inicial sería 0, porque supongo que el tener 0 es suelo. Entonces, el trabajo que hace, 2000 por 9,8 por 25. 490.000 julio. Entonces, como la potencia es el trabajo partido el tiempo, puedo despejar el tiempo. ¿Cómo despejo el tiempo de ahí? ¿Qué pongo? Muy bien. El trabajo sería 490.000 partido 88.200. 5,5 segundos. Muy bien.